A las 3 de la tarde de este lunes, la vicepresidenta segunda del gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, anunciaba que dejaba el liderazgo del partido como coordinadora, como asunción política de los resultados de su formación el pasado domingo en las elecciones europeas, donde tan solo lograron tres escaños y perdieron el control de su espacio político, al no lograr escaño para Izquierda Unida ni más Madrid. Un paso al lado que aseguraba daba para abrir el camino que debe ser colectivo y con el que abría el debate sucesorio en Sumar. La ciudadanía ha hablado y voy a hacerme cargo, explicaba en una comparecencia sin preguntas. Un anuncio que si bien dejaba el partido descabezado, hoy mismo, tan solo 24 horas después, la vicepresidenta se desdecía para asegurar que mantiene su liderazgo político. Los seguidores de Sumar, les digo que tranquilidad, Yolanda Díaz sigue formando parte de la ejecutiva de Sumar, sigo formando parte del órgano de dirección de Sumar, de la coordinadora que se ha convocado para este jueves. Yolanda Díaz no se va, lo que ha hecho es política de la buena. No me voy, me quedo. Con estas palabras desmontaba así su propia dimisión. La vicepresidenta, que argumentó un día antes su paso al lado para centrarse en su labor como vicepresidenta del gobierno, descoloca ahora su formación y al resto de partidos que la apoyan, quienes todavía hoy continúan digiriendo su dimisión. En esa comparecencia, ante los medios asegura que a partir de ahora se volcará en preservar el gobierno de coalición y trabajar para que en las próximas generales vuelva a haber un gobierno-partido socialista Sumar. Hacemos esto para ganar en las siguientes elecciones generales, por tanto, preservaremos al gobierno de coalición progresista y vamos a seguir ganando derechos. Su dimisión como líder orgánica del partido no tiene ninguna consecuencia, por tanto, y es que Díaz continuará siendo la coordinadora de los ministros de Sumar en el gobierno de coalición, la presidenta del grupo parlamentario Sumar en el Congreso y también continuará dentro de la ejecutiva de su partido tal y como ha confirmado la propia vicepresidenta. Que esto no tiene ningún tipo de sentido es más que obvio, ya que realmente solo ha dimitido del nombre del cargo, ya que sigue con las mismas funciones. Pero saben que da igual lo que hagan porque sus votantes nunca les castigarán, y si no, mirad a Pedro Sánchez e Irene Montero.